Los niños de cinco familias se quedarán sin el hogar en el que habitan desde hace ocho años, pues están siendo desalojados de una área verde en el sector del Arroyo de Sabana Grande, en el Distrito 7 de Managua. Los afectados recibieron una formal notificación de la Alcaldía. Veamos el reporte. Seis familias que desde hace ocho años se habían asentado en el sector del Arroyo en Sabana Grande no se imaginaron que la Alcaldía del Distrito 7 tomara la decisión de darles un mes para desalojar el lugar. Ellos están conscientes que habitaban en un área verde, pero lo hicieron porque no tenían otra opción. Ahora nosotros le pedimos al gobierno de que por favor nos ayuden. No tienen a dónde ir. No tenemos a dónde ir nosotros. Nos dieron un mes. Miren, aquí están todas estas criaturas. Esta señora, mírela. ¿Estos son familias? Somos seis familias aquí. ¿Qué puede decir, Madre? O sea, ¿ustedes por la necesidad se vinieron a meter acá? Sí, bueno, teníamos a dónde vivir. Entonces pues venimos aquí. Ahora nos están desalojando, no hay un parón de darle. Sí, entonces pedimos que los ayuden. Le pedimos al gobierno, ¿verdad? Que no tenemos pues dónde ir. Hemos tocado puertas y se nos han cerrado. ¿Qué les dicen? Tenemos que buscar por sí mismos. En el lugar habitan bajo mucha pobreza, pero señalaron que al menos ahí han acomodado a sus pequeños hijos. Lo que más preocupa es que no cuentan con un lugar donde alojarlos. Un mes no es suficiente. Apelan a las autoridades gubernamentales o edilicias ser reubicados o no ser desalojados. En Acción 10, Geraldinho.